Los cuatro pobladores de Cimatlán de Lázaro Cárdenas, retenidos en Santa María, Chimalapa, ya fueron liberados, afirmó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Habitantes de San Miguel, Xuxilcepec, denunciaron agentes estatales de investigación por abuso de autoridad y uso desmedido de fuerza. La Secretaría General de Gobierno señaló que en Oaxaca hay 32 conflictos agrarios latentes, principalmente en las regiones de la Mixteca y la Sierra Sur. La Canacintra Delegación Oaxaca realizó el Congreso de Jóvenes Emprendedores para impulsarlos en la creación de empresas que les permitan generar empleos. Alrededor de 1.500 integrantes de la Asociación Civil Grupo Azul participaron en los festejos alusivos al 72 aniversario del Sindicato de Burócratas.